hola peloquillos estoy muy contento porque vi me ha dejado continuar con el vídeo no sé cuando saldría el vídeo anterior pero este se graba a continuación del vídeo de transforme el último que me quedaban 15 por coleccionar bienvenidos que siempre se me voy a decirlo al principio bueno tampoco se me olvide es que intento cambiar un poco las entradillas que va haciendo lo que va queriendo este pelo que exactamente eso y bienvenidos ese de ahí es vi yo soy peña lo sabéis y si sois nuevos con un bienvenidísimos y esto pues por los 12 votos que me quedan por abrir de la colección madre mía saldrá mucho repetidos lo que pues supongo cuantos me quedan 15 solo solo son 12 al acabar el vídeo me quedarán 3 no ya te digo yo que no pero hay que ilusión mira mira enfócala te iba a dejar aquí la colección de los transformers bots bots que vas teniendo fijaos es que la colección que vas teniendo ya de transformers bots bots es muy grande es potente ya no te quedan casi ninguno y vamos a ver la checklist que es lo que nos querías enseñar y quería enseñaros los que nos faltan para ponernos contentos cuando los veamos pues venga mira falta el rollo este de lado la crepe como se llama el muffin este faltan los cascos falta este que tiene pinta de ser una pila no falta esto que tiene una podadora este es un jugador de hockey pero no sé lo que es y este es un portátil y falta también y esa planta carnívora una planta marvada carnívora una maceta una maceta son hongos esto y eso que son falta que los vecinos se callen que también es verdad los vecinos ahí haciendo ruido madre mía esto son unas setas esto es una roca una roca y la roca en que se transformará y aquí tenemos como un sacapuntas de estos así sabes sacapuntas con unas tijeras esto que no sé lo que es que es eso no lo sé los vecinos ahí haciendo una regla una regla pues es muy bonito un libro el libro y una especie de samurai las macetas samurai perfecto pues nada yo espero que tengas mucha mucha suerte y ya completemos pues no lo que podamos hoy vas a abrir el primero como lo vas a hacer el paso de los ciegas alguno así están los ciegas venga vamos a ver que tenga los ojos bien cerraditos que pone cara de sufrimiento voy a hacer a ciegas y no sé por qué la hago es que me cuesta apretar voy a hacer las ciegas junto con vosotros lo voy a poner la palma de la mano vale yo voy a intentar saber vamos a hacer a ciegas a los dos a la vez sí vale lo tiene ya ahí donde lo tienes pero a ver es que si va a ver para arriba abajo para arriba abajo a ver ahí perfecto y uy no esto no me suena de nada de nada de nada que es esto lo abro ya eh sí sí la planta yo ya sabía cuál era pero estaba haciendo intriga oye está muy chulo este no es una especie de dragón a mí me gusta mucho es que cuando son así tan coloridos y tan grandes mira es un arbolito mira arbolito es el arbolito y ahora pasa de ser un arbolito bonito y un dragón pero mola un súper dragón quien me dijo un peluquillo y dice hola pues mola que no sólo sean transformes humanos sabes que sean también transformes tipos animales tipo animales es verdad eso no había caído o sea era consciente pero no había caído en ello uy que lo estoy rompiendo lo está rompiendo oye que no lo tienes repetido no lo puedes romper eh uno menos p y este cómo se llamará que esto no lo sabemos no te habrá que mirarlo es que estoy mirando a ver porque me queda un poco raro la mano así me queda un poco raro la mano así pero bueno llama el nombre para ver rootwin rootwin combina y no tenía este este para que aquí son los era el que te faltaba a ver no bueno si claro que me falta ajá a ver si se abre así no y se despliega si está bien está bien hecho está bien montado perfecto pues bienvenido a la colección de petóis ahora enseñanos el dibujito y eso porque la verdad te falta las piernas claro es que esto son muchos controles para tiene que ponerlas así para que se pueda aguantar o que si no nos aguanta bien se cae no está con la cola lo mejor al revés no estaba así no hay colocadita no es que era para que para que se aguantara sabes con esto pero no no se aguanta bueno no pasa nada se tira tres horas para montarlo y en silencio bien bienvenido lo tiran de palante para arriba palante para abajo mira y aquí salen un montón de los que nos faltan los hongos y ese es muy chulo este queda como una especie de corta césped hay una rana si no se sabe será la planta la maceta será claro es esta esto se supone que tenía que ser eso como este se supone que es este y que es una rana una rana maceta pero es una rana si eso parecía una planta carnívora en plan por el brazo le ha roto bueno el brazo no pero le ha roto esa cosa de ahí que te estás viendo hombre porque estoy viendo de esto este me falta este no tenía este checklist así me tocan más que me falte perfecto ahí los deja guardados bueno pues uno menos me quedan 14 14 bien 14 ahí lo tacha como siempre y ya le quedan sólo 14 y creo que de toda la colección esta que estamos haciendo pe es en la ola como uno luego sacarán más olas y sacarán muchos más para coleccionar de transformers bot bots mira está en serio te ha salido justo el que estabas tocando ahora lo arroz pero porque lo rompe todo es un torpe pio que se rompe que son muy frágil y yo claro muy frágiles y tú tienes las manos muy robustas y las dos cosas y encima los rompe no lo toques más por su bien por favor por favor salvadme dejadme enviando los repetidos me da igual pero quitadme de sus manos y además se tiene que dejar montado se tiene que dejar montado pues buena suerte muñequillo pero este era muy fácil no de montar si era así ya está esto está así sólo que quiero volver a mirar bien porque sí porque ese se bajaba como para abajo no se supone que tenía que ser una rana ahora en este te pondrá como se ha montado ya lo ponía antes pero fíjate ves tampoco es que tenga un gran cambio mira ves porque aquí tienes que a ver tienes la planta entonces tienes que tirarla para atrás sabes para atrás si no y luego tiras para adelante y la ves pues que es raro dice que se echa para ante esto pero es que no puede echarlo para adelante no puede echarlo para adelante no se puede a lo mejor tiene que ir no que las manos la pones de lado o algo y baja hacia no no baja no baja no no bueno ve no sé cómo se monta déjalo si quieres ahí al lado del otro y ya lo averiguaremos o si no algún peloquillo que nos lo diga porque fíjate son hermanitos un poco asqueros y como que asqueros y yo son unas setas malvadas y se llaman fungus fungus nunca me lo hubiera dicho que se llamarán fungus y tiene una cara bueno tiene cara de estar un poco en plan un poco perdido no en la vida fijaos fijaos los ojos y la boca que tiene voy a enfocarlo así con la cámara que no lo veis uy acabo de tirar tiraré a toda la colección lo siento y además este es muy chulo y me encanta este es bienvenido a la colección fungus y aquí te colocamos con todos los transformers bot bots claro es que los transformers bot bots es mejor enfocarlos así desde abajo porque se les ven todos los detallitos nos quedan trece trece solo madre mía uy es verdad un trece bueno no pasa nada yo creo que puedes conseguir los pez vale a ciegas a ciegas venga tiene los ojos cerrados yo doy fe de que los tiene cerrados y a ver pues tiene pinta de que me falta creo que es la roca a ver abre los ojos si esta es la roca si tanto hola que bien es la roca oye han tocado todos de la misma fila han tocado y eran todos de los del jardín estos ah si a lo mejor viene asi tambien la caja si puede ser que veas mira sloverrock sloverrock bienvenido este me gusta mucho mira tiene la cabecita aquí uy si parece una tortuga me saca la cabeza como es una tortuga no? en plan de roca si parece sabes que parece de pokemon torterra uuuu de pokemon es que tenemos que abrir pokemon también veloquita uy que gracioso que me gusta uuuu que chulo bienvenido a la colección de petois sloverrock o como se llama pues hemos superado el numero 13 osea que nos quedan solo doce osea que no te rías de mi venga venga oye voy a hacer camisetas que van a poner este pez un loquillo que se van a poner no? es que esto te iba a decir una palabrota uy 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 esto es negro esto es negro? Nos falta Las tijeras Las scissors Mira, que guay, como me gusta Me gusta abrir este paquete, me han venido un montón que me faltan Claro, porque yo hice Una de esto de investigación Y descubrí que Mira lo que hago, recorto Las imágenes Estas son Estas son la pandilla fast food Que tenemos todo Estas son los sunny bots Que los tenemos todos Estos son equipo dulce bots Que aún nos falta ¿Cuál nos falta de los dulce bots? No, nos falta el ladito este Este lo tenemos, el pingüino también El pingüino también La piruleta también, el chocolate también Estos dos también, solo nos falta este Pues venga, a conseguirlo en este vídeo Y este también, ¿no? No, este lo tenemos Estos son los digibots Que nos falta alguno que otro también Que no digimons Y el de los cascos tampoco Y mira, tengo que recortar aún El de los... Este que hemos abierto antes Y aquí vienen los... Este que tenemos aquí escondidito Equipo mochibots ¿Los mochibots no los teníamos? Pues no, no los teníamos Uy, es verdad Aquí vienen las tijeras que se llaman Snippy Snappy Snippy Snappy Y tenemos aquí Entonces tenemos que girar esto aquí Cuánto más para adelante, porfa Que son los bracitos Tenemos que poner esto para aquí adelante Ah, sí, esto para aquí adelante Ah, no, vale, mira Aquí atrás está Ah, ya decía yo ¿Y los brazos estos se les abrirán? Ah, no Sí, mira los brazos así Ah, pues no Otra vez ¿Vas a hacer un drama cada vez que salga una pieza? Vi, porque no acabaremos nunca Claro, porque... Bueno, acabaremos igual Lo único que le diré ¡Bienvenido! De los mochibots es el que menos tenemos Mira Están aquí abandonados Pobre Las tijeras Ah, los mochibots son de los de oficina Sí, pues a lo mejor nos tocan ahora todos esta fila En algún pack A lo mejor también nos falta alguno Mira, un, dos, tres, cuatro Nos faltan un porrón Nos faltan cuatro aún de esos Hombre, mira ¿Dónde están? Mira La goma la ten... ¿Dónde estaban estos? No, no, nos faltan un montón Pues venga, P Nos faltan un porrón Vamos a abrir El C, mira, el C, lo lápiz lo tenemos Pero nos falta este... El sacapuntas eléctrico Nos falta esto que no sé lo que es La goma sí La regla nos falta El libro que estará por ahí Ah, el libro es este Pues venga Vamos a abrir el siguiente Y a ver si nos toca alguno Venga, a ver si se confirma Venga, venga, venga A ciegas, a ciegas, a ciegas No lo palpes todavía tanto Que si no, no es tanto a ciegas Si lo palpes tanto El libro, esto es el libro A ver Tiene pinta de libro Sí Sí, sí, sí Esto tiene pinta de... Ví, estoy poniéndome súper contento Hombre, claro Mira, mira, mira Mira ¡Oh! Está cansadito de leer tanto Está diciendo Oh, Dios mío No quiero leer más Si estos son los brazos Flipa, ¿no? Hombre, claro Esos son los... No, no Tiene los brazos abajo, mira Ah, eso que son alitas o algo ¿Qué es eso? ¿Qué eres? ¿Por qué te montas así? A ver, ¿cómo se monta este exactamente? No quiero leer más libros No quiero ir al colegio No quiero hacer nada con mi vida Se llama... Profesor Wellreed Es el profesor Porkins No, Wellreed Wellreed No, Wellreed Wellreed Ah, claro Y esto va... Sí, así Va así, simplemente Ah, pues es chulo Es ganándote Pero a mí me gusta su cara Me encanta su cara Que está en plan No quiero saber nada de nadie Estoy muy cansado Es muy gracioso Bienvenido a la colección Mira, quédate ahí De petois Uy Sí, a ver cómo conseguimos que se aguante No, déjalo de igual Que no se aguante Déjalo ahí puestecito Ya se aguantará el solito No, lo voy a poner así Y se aguantará ¿Ves? Y se aguanta este peti Bien De salidas para todo Tacho el libro Tachado y el número ¿Cuál es? ¿Número? El número de botbots Que nos queda Me he perdido Yo también Luego lo hacemos el recuento El recuento, déjalo de igual Luego, luego Vale, vale Luego lo hacemos Te voy a decir Pues de momento está cumpliendo Que por filas van saliendo Los que tocan, ¿sabes? Pues mejor, mejor, mejor Mejor, venga, más mochibots Venga, mochibots Mochibots Sí Es mochibot Es una linterna Era una linterna Que decíamos que era una pila Es una linterna, mira Pues es chulo Me gusta más la linterna que no pila Sí Uy, clac Ha hecho un clac Se lo va a cargar Vale, lo miro Lo busco Se lo va a cargar Ah, pero entonces no es de los mochibots Es de los electrónicos No es de los mochibots Y hasta aquí, ¿no? Es ese Ah, y ese está ahí Si te fijas está en el rango 2 Y está como Ah, y estos no los tenemos Son los Se llaman bots perdidos Más, más que no tenemos Mira Bots perdidos Bots perdidos A ver, enséñalo Ahí ya los La hamburguesa La hamburguesa, la linterna Esto no es lo que es Este que es el ninja Hola El muffin Es verdad Esto no sé lo que es Y este es el mando de la consola Pues hay un montón Madre mía Y este se llama Dimly Dimly Pues bienvenido Dimly 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 ¿Y estos dónde están colocados? Porque este está aquí Pues no, es que Claro, yo pensaba que este Bueno, no No sé Qué raro Bueno, pues mira Es una Mira, este sí ¡Mira! Es muy fácil de montar también parece Está diciendo que es fácil Luego ahora le costará la vida Y le costará la vida Volver a montarlo Seguro Muy bien, Víctor No te repites casi ¿Qué va? Si no digo las cosas tantas veces ¡Mira, qué gracioso! Bienvenido a la colección Es de color amarillo Este es bonito Bueno, me estoy poniendo contento Porque me están tocando casi repetidos Eso es bueno No tiene casi repetidos Fijaos, no tiene estos Muy contento Pero no tiene tantos O sea, tiene unos cuantos Pero bueno Le van saliendo muchos diferentes ¡Qué nervios! Venga A ciegas A ciegas Venga 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 Tiene pinta de muffin ¿Muffin? A ver Sí A ver, porque no te ha visto Sí, 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 sí Y además ¡Qué chulo! Sí ¡Súper gracioso! ¡Y me falta también! ¡Oh, qué contento! Mira, ves Cuando me tocan repetido Me pongo triste Cuando tocan tantos que me faltan Me voy volviendo más jara ¡Se ponen súper contento! Me sale la voz ¡Guau! A ver Se llama Frotsferatu 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 Bueno, más que Frotsferatu Sería Miniratu ¿Te va bien que te lo pongáis? Sí Me va bien Madre mía ¿Cuántos transformers tienes? ¿Cuántos? Tienes ya Un ejército de transformers Pero un montón Un montón Un montón Y ya lo ha tachado Y aún faltan cuatro Cuatro para abrir A ver Le quedan cuatro para abrir A ver Abre, 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 abre Abre, abre, abre ¿Qué falta? ¿En serio? ¡Bien! ¡Es estupendo! ¡Hombre! ¡Oh! ¿Qué es esto que es? Pues tiene un linda que ser De los Digibots No lo sé ¿Digibots? ¿Qué es? A ver No, es Ah, de los Mochi ¿De los Mochi? Sí Yo es que todavía no estoy acostumbrado A los nombres Al tipo MochiBots Y no sé Lo que hace Llamar Totes Magotes Ah Era este que veíamos aquí Totes Magotes Mira, es este que vemos aquí Ligando la parda, ¿ves? Ah, es este Pues venga, tachado Vamos a tacharlo de aquí Y ya Madre mía No sé cuántos te quedan Pero es que son súper poquitos Los que te quedan Es que toda la checklist Está negra ya Sí Ya no cabe nada Mira, saca aquí Saca los brazacos Que tiene brazacos Tiene unos brazacos muy grandes, ¿eh? ¡Bien! ¡Lo ha conseguido! Pensaba que le iba a romper los brazos Y ya está, ¿no? Ya se queda así, ¿no? Y sí Pero es muy diferente Al de la... Sí, sí Es diferente al de la checklist Pues qué raro Bueno, aquí se parece más Mira A ver Ahí sí, claro Pero en lo otro Es como muy, 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 muy raro Totes Magotes Te lo pongo aquí delante Pues bienvenido a la colección Oye Yo le digo la bienvenida a todos, ¿eh? ¡Vamos a ver otro! ¡Otro! Venga, que te quedan tres A ciegas A ciegas A ciegas A ciegas Vale Tiene pinta de ser el... Si esto da vueltas El sacapuntas eléctrico ¿Pero lo tienes? No Pues... ¡Bien! ¡Otro nuevo! ¡Otro nuevo! ¡Uuuu! Mira cómo lo tacho, mira Lo tacha, lo tacha Es mucha potra, ¿eh? Lo que estamos teniendo ¡Sí! Pero a lo mejor en un par de estos Vienen algunos que no salen En los otros packs, ¿sabes? Por eso estamos teniendo tanta suerte Claro que sí, es que no tengo Se llama Cranks Hombre, un nombre fácil, por favor ¡Bien! Que por cierto Le tienes que agradecer Todos estos que están saliendo aquí Te los trajeron los Reyes Magos, ¿eh? Han tenido mucha, mucha suerte Fijaos Vienen estrellitas A lo mejor es que venían Con los Reyes Magos ¡Qué guay! ¡Uy! ¿Qué estás haciendo, ve? Ya sabes lo que estoy haciendo No puedes hacer eso Eso está mal Eso no se hace Es que no sale Son duretos Son duretos ¡Duretos! Venga Venga, vamos a ver Uy, pues este es muy grandote Y me gusta mucho Mira, y además Le podrían haber dejado esto estático Pero mira Uy, sube aquí Mira que lo que pasa Este sí que es un robot Bienvenido Me lo voy a poner aquí en medio, ¿sabes? Ahí, ahí, ahí ¿Cómo se llamaba este? Cranks Cranks Y venga, vamos a abrir los dos últimos ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¿Puedo hacer un repaso de checklist antes? Sí, claro Mira, a ver qué nos queda Pues es que han salido tantos Te hemos dicho Quedaban 15 Digo, si salen todos los que tenemos Quedan solo 3 al final Y solo tengo uno repetido O sea, falta el helado Este de aquí Los cascos La cosa esta Que es como una O sea, son 3 4 1, 2, 3 4 con el portátil 5 con la regla Y 6 con el ninja ¿Y ese de allí? ¿Y 7? ¿El del hockey? ¿No? Ya el del hockey 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¡Siete botones! Solo me quedan 7 Y a lo mejor después de esto me quedan 5 ¡Uuuu! Pues a ver si te sale ¡Peloquillo! Solo quedan los del vídeo de hoy ¿Es repetido? Sí Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Mira Bueno Mira, este aquí Perfecto No pasa nada Además es repetido guay, ¿no? Porque bueno, está repetido Pero tiene Ah, bueno, claro Es que en el pack se ve que salían Vale, ya lo he visto Salen 4 de cada tipo Creo 2 No sé Mira, ves Esto no lo teníamos Los deportes Vale, vale, vale Equipos por bots Y aquí tenemos al de hockey Siempre tira Acabo de tirar a los bot bots También hay que decirte defensa que hay muchos Intentando enfocar hacia allí He tirado a los bots estos Pues vi Espero que en el siguiente Que esto va a ser otro de deporte seguramente De los sports A ver Que salga el de hockey Vamos a verlo Ojos cerrados No, no Esta vez no Bueno, pero mira Es el segundo Que lo tienes, ¿no? Sí Perfecto Pues nada Ya hemos acabado La pedazo de caja De Transformers Bot Bot 24 Que teníamos ¿La puedo tirar ya? Sí Bueno, no Ya lo has tirado Te iba a decir Bueno, guárdatela para Me quedan 7 ¡Qué fuerte! Me quedan 7 Pues nada Completamos la colección en breves Bueno, a ver En breves no Será muy difícil que me toquen estos Bueno, pues lo intentaremos Peloquillo Uy, qué nervios Sí que nada Si quieres despedirte de tus peloquillos Uy, que estoy muy nervioso Me pongo muy contento Cuando van saliendo las cosas bien ¡Bien! Eso es bueno 7, 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 7 Nos vemos prontito Dale al like Bye, bye ¡Suscríbete al canal!